La Secretaría de Gobierno informó de la firma de un acuerdo de paz entre los núcleos agrarios, esto en Magdalena Tequisitlán y San Pedro Gilotepec, que estaban en un conflicto interno, habían tenido un tema agrario por más de 40 años junto al subsecretario de la Cego, se precisa que se sumaron más de 12 mil metros lineales que vienen a resolver una franja colindante y que, bueno, pues espera no se siga generando esta violencia innecesaria entre los habitantes de estas dos comunidades. En un periodo de 24 horas se han registrado dos incendios de automóviles, esto en Santo Domingo Tehuantepec ha llamado mucho la atención en redes sociales, un recolector de basura se incendió totalmente, bueno, pues porque no se maneja cuidadosamente la separación de desechos sólidos en los carros recolectores, se quedaron quemados y bueno, otro de los vehículos también incendiado por una fuga de combustible que tenía la fuga, la unidad de motor, falta también, bueno, de revisión, ocasiona la quema total de la unidad, de acuerdo al subsecretario de Protección Civil de Tehuantepec, son cuatro incendios de automóviles en un lapso menor a los 30 días. La madrugada de este miércoles 10 de enero se registró la volcadura de un autobús, de una línea comercial, otra vez estos autobuses. La línea Rocha transportaba al menos 40 migrantes de nacionalidad guatemalteca en el tramo Santo Domingo-Tehuantepec, esto en la región ismeña, que bueno, pues está llegando este flujo, otro terrible accidente, los reportes policíacos, el autobús salió de Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México y bueno, pues cae en un barranco. Entonces, ya no sabemos, falta de pericia del autobús, falta de una revisión mecánica y bueno, pues todas estas garitas de seguridad, todos estos filtros pueden transitar libremente. El asunto es que lamentablemente hubo otro accidente más.